Seguimos aquí en De Casa en Casa con Mariucci Paine, asesora de imagen, que hoy nos trae plumas. Me encantan, pero siempre uno se cuestiona cómo usarlas. Así es, ¿cómo están, chicas? Buenos días, guapísimas las dos. Bueno, sí, mira, hoy en día está la tendencia de las plumas y no sabemos cómo usarlas, para que no se vea vulgar si usar escote o no usar escote. Entonces, aquí te presento la primera opción, por ejemplo. Me encanta. Esta blusa, precisamente, no es que tiene pluma a pluma, sino que ves el detalle de los flecos, pero ¿qué pasa? Esta blusa hay que saberla combinar. De repente, con una falda que sea recta, pero mírale, el escote de la falda es discreto en la pierna, es discreto y, en realidad, la prenda se luce mucho, o sea, la blusa, la blusa se luce mucho y tienes el balance perfecto. Y del brillo también con la falda. Así es, no le quitas la tensión a los flecos de la blusa, ¿sí? Dejar la falda a un lado. Sí, pero yo te quiero preguntar, hasta que venga la última modelo, este mito de que las plumas solo las puedes usar en la noche. No, es nada que ver. Mira, por ejemplo, esta opción, Karime. Esta opción me parece divina, que son tipo camisas. Tipo camisas. Las puedes usar amarradas a la cintura, con una falda simétrica, con una falda. Por ejemplo, esta falda tiene un poco de abertura, pero pues tiene su coquetería ahí a un lado. Mario, si esa blusa con un jeep divino. Divino. Te queda perfecto para el día. Exacto. Por ejemplo, este es un look que lo puedes usar en la noche o en el día con zapatos de caucho. Te viene súper chévere. Ya, esta blusa la puedes utilizar con jeans que sean acampanados, que sean tubos, high waist. ¿Por qué? Porque lo que buscamos en las plumas es no confundir el escote. Por ejemplo, esta blusa no la puedes desabotonar mucho. La puedes usar abotonada hasta arriba. Se va a lucir mucho más linda. Pero de esta manera también, y cuidar el balance de los escotes en faldas y pantalones. Me encanta. Y el lado de la blusa, me encanta. ¿Accesorios? ¿Cuál sería el balance del accesorio? Mira, accesorios ya quedan como que de un lado. ¿Por qué? Porque por ejemplo... Por ejemplo, te ves recargado. Así es. Mira, por ejemplo, esta opción. Es un crop top para mí un poco más team, para las chicas. Y de repente podemos confundirnos en cómo usarlo. Y esta opción, ¿sabes? Mario, me encanta, y me encanta palería, y me encanta con tacos. Así es. Yo la usaría así, tal cual. Mira, esto de aquí yo te lo puse, ¿por qué? Con un cardigan. Porque si de repente ya estás enseñando un poquito el estómago. Claro. Y encima tienes un short. Sí te recomiendo que de repente puedas taparte un poquito más con el cardigan, que está súper de moda. Pero si eres súper atrevida, súper arriesgada, lo puedes usar así. Con tacos o con zapatos de caucha se va a ver. Vamos creyendo que más tenemos. Y te quería preguntarte, lo del fleco y la pluma. Estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Estamos hablando casi... Exacto. Casi es lo mismo, ¿por qué? Porque tiene la misma caída, tiene la misma cofetería. Y de esa manera, pues, lo podemos igual combinar. De la misma manera que lo estamos viendo, este, ya no lo pide. Marisa, y este color está súper en tendencia. Mira, el naranja, sí, así es. Mira, el naranja, por ejemplo, esta blusa, esta blusa con los flecos arriba de otro color. Tú dices, o sea, si la blusa es blanca, el fleco arriba tiene que ser del mismo color. Y de repente no la quieres usar, pero mira qué bonita se ve combinada. Se ve súper linda. Con el short. Y encima, si tú quieres hacerlo como un poco más vestidor, puedes utilizar este tipo de saquitos que están súper informales. Y te puse la opción de los tacos, pero este outfit también lo puedes utilizar con zapatos de caucho, que hoy en día veo que se usa muchísimo. O con los flats, sí, me encanta. Yo soy fanatica, lo que parecen como pantuflas. Sí, porque son súper vestidores. Y ahorita que hay las pantuflas, también las plumas y todo. En los zapatos también. Zapatos y carteras. Las pantuflas y las carteras de plumas. Zapatos y carteras vienen genial. Mira, por ejemplo, este es para una chica súper atrevida, por ejemplo, súper coquetona. ¿De qué manera haces que el crop top se luzca y no se vea vulgar? Con una falda arriba, no en la cadera. Tenemos que enfocarnos en que no queremos ya enseñar el ombligo, la cadera, sino que se luzca el crop top. Y te interesa porque no es demasiado. O sea, tienes estampado, tienes plumas y es hermoso. ¿Una recomendación que tal vez se nos haya? Mira, una súper recomendación. No se recarguen de maquillaje ni del cabello muy arreglado. Le den mucha atención, sí, a un bonito uso de accesorios. Que tampoco usemos algo tan grande, sino que más bien resaltemos en la ropa. Más bien resaltemos en esa pluma, en esa prenda que nosotros escogimos para usar. Ya sea en vestido, como tenemos el verde aquí. Si ya uso un vestido con plumas para que no se vea navideño, por ejemplo. No sabemos cómo usar el verde. Yo lo puedo poner con este tipo de zapatos que son transparentes, que están súper de moda. Y así no se ve navideño y se ve para la época. Severísima, de verdad. Sí, y mira, ella está guapísima. Con plumas, con plumas. Con plumas también. Gracias, Mariuxi. Espero que les guste. Gracias, Mariuxi. Gracias, Mariuxi. Gracias, Mariuxi. Gracias, Mariuxi. Gracias, Mariuxi. Gracias.